El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 28 de Octubre La Iglesia celebra Santo Simón y Judas Apóstoles Salmo 18 El mensaje del Señor resuena en toda la tierra El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la hora de sus manos Un día comunica su mensaje al otro día Y una noche se lo transmite a la otra noche El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo El mensaje del Señor resuena en toda la tierra